El Es Mi Paz El Es Mi Paz Pues Ha Roto Todas Mis Cadenas El Es Mi Paz El Es Mi Paz Hecho Toda Mi Ansiedad Sobre El Pues El Cuidará De Mi El Es Mi Paz El Es Mi Paz Hecho Toda Mi Ansiedad Sobre El Pues El Cuidará De Mi El Es Mi Paz El Es Mi Paz Bendición, Bendición Recibiré Si Confío En Las Promesas Del Señor Cristo Sana, Salva, Liberta y Do Poder Aleluya, Gloria Cristo Sana, Salva, Liberta y Do Poder Aleluya, Gloria El Es Mi Paz Lo Es Mi Paz El Es Mi Paz He hecho toda mi ansiedad sobre él, pues él cuida de mí, él es mi paz, él es mi paz, él es mi paz. Él es mi paz, él es mi paz, él es mi paz. Él es mi paz.